Se graba el tema Otra etapa de mi vida, compositor Gregorio Elrazi, dice así Hoy en este día Empieza una nueva etapa en mi vida Hoy me doy cuenta que te quiero Que los dos estamos hechos de el uno para el otro Hoy empieza a conocer tus labios Y a mirarte todos los días en mi cama Al amanecer te diré dos cosas Que tú eres hermosa Y eres el sol que alumbra mi casa Y hoy me doy cuenta que tú Has cambiado parte de mi mundo Y miro las cosas buenas que me hacían falta Para conocer lo que hay dentro de ti Hoy empiezo a conocer tus labios Y a mirarte todos los días en mi cama Al amanecer te diré dos cosas Que tú eres hermosa Y eres el sol que alumbra mi casa Y hoy me doy cuenta que tú Has cambiado parte de mi mundo Y miro las cosas buenas que me hacían falta Para conocer lo que hay dentro de ti Y hoy me doy cuenta que tú has dado la inversión Y hoy me ha gustado tus labios Y a mirarte todos los días en mi cama Y ahora me ha gustado tus labios y bailarás Y ahora me ha gustado tus labios Y ahora me ha gustado tus labios Y ahora me ha gustado tus labios